Los hombres de Alejandro Alcoba trabajaron como gladiadores para hacerse con la segunda victoria de la temporada ante un Barça que lo dio todo para no perder en Javier Inbroda. El partido comenzó con un parcial de 0-7 para el conjunto catalán que se aprovechó del mal inicio local con demasiadas precipitaciones en ataque. Spire, Jaconson y Pauli de 3 dieron las primeras diferencias para el conjunto barcelonés 0-7, pero los melillenses se repusieron con Wright como mejor arma para cerrar el cuarto en 2024. En el segundo acto los melillenses supieron leer perfectamente el partido, sobre todo en defensa, donde cerraron el juego de los catalanes. Dos triples consecutivos de brothers daban la primera ventaja para los locales, 26-24. Los blauguranas anotaban de dos y los locales de tres con pino muy acertado, 29-26. Dos puntos de Douglas hicieron solicitar un nuevo tiempo muerto al técnico catalán, 31-26 a falta de 4 minutos 50 segundos. Al descanso se llegaría con un apretado 37-32. La moción quedaba para un tercer cuarto que fue el mejor del conjunto catalán. Los melillenses perdieron muchos balones y los visitantes con desparpajo y acierto en ataque fueron recortando diferencias en el electrónico. Ante el acierto de los visitantes, Wright se convirtió en el mejor jugador de los melillenses. Cuatro puntos consecutivos del pívot local mantenían a los hombres de Alcoba en el choque, 4-3-3-6. Brode fue el encargado de jugarse la canasta en el último suspiro para anotar dos tiros libres, 52-51. Los últimos diez minutos del choque fueron trepidantes y de intercambio de puntos, donde los melillenses supieron tirar de casta para ponerse por delante en el marcador con Riera, muy seguro en ataque. Una canasta de tres de Pauli es contestada en la siguiente jugada en la misma distancia por Durley. Sin tiempo para más, los melillenses supieron marcar el tempo del choque para conseguir una victoria por 74-67 en un choque de entrega y lucha por parte de los dos conjuntos. ¡Gracias!